Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca de un cómic que fue traído a México por Editorial Camite. Su nombre es The Drew Lives of the Fabulous Killjoys, California. Su traducción más cercana al español sería La verdadera vida de los fabulosos aguafiestas, California, pero a México nos llegó con su nombre original. Obra de los artistas Gerard Way y Chaun Simmons, a quienes debemos el guión, y a Becky Clonan, a quien le debemos el arte. Este cómic vio la luz en los Estados Unidos de América bajo el sello de Dark Horse de junio del año 2013 a enero del año 2014. Originalmente fue publicado en seis volúmenes en formato de grapas, pero a México nos llega en este espectacular tomo recopilatorio en pasta dura que viene a enriquecer aún más la parte del cómic alternativo que forma parte del ideario de nuestra editorial mexicana. Debo decir que es obligatorio que para disfrutar al 100% de este cómic, antes de iniciarlo debes de ver y escuchar el videoclip de la banda musical My Chemical Romance titulado Zinc, ya que este servirá como el preámbulo perfecto para que puedas entender la psique y las motivaciones de nuestros personajes. Temporalmente nos encontraremos 12 años después de la muerte de los Kill Joys y del fin de las guerras analógicas. Esa guerra en donde se instauró un nuevo orden mundial, un régimen en donde los seres humanos no son más que peones en el tablero de ajedrez, carne de cañón que alimenta al sistema tiránico en donde no se permite ningún tipo de libertad de creencias, en donde te dicen cómo ser feliz, en donde lo que menos que puedes hacer es pensar. La historia se centrará principalmente en la chica sobreviviente, esa chica por la cual los Kill Joys dieron la vida, una chica con un linaje importante que servirá como inspiración para que muchos otros tomen el valor necesario para romper con las cadenas de la opresión. Este es un cómic que invita al lector a luchar por su libertad, a atreverse, a no tener miedo, a ser auténtico, a no tener prejuicios ni ataduras. Y citando a la ya mencionada canción, me quedo con el mensaje del coro, cántalo desde el corazón, cántalo hasta que estés loco, cántalo para los que odiarán tus entrañas, cántalo para los sordos, cántalo para los ciegos, cántalo por todos los que dejaste atrás, cántalo por el mundo. Tremendo, tremendo mensaje el que nos entrega Gerard Way en la letra de esta canción y tremendo este tomo que trajo Editorial Camite, tremenda historia y bueno vamos a empezar, vamos a tener un tomo en pastadura gigantesco, es de lo más grande que trae Editorial Camite. En tintas blancas vamos a tener el nombre de los artistas involucrados en la obra y el título de la obra, el cual es The True Lives of the Fabulous Killjoys California. Aquí también vamos a tener prácticamente abortando toda la portada a este tipo, el cual se le conoce como Draculoide. Esta es una máscara que convierte a los rebeldes que se tratan de salir del sistema en zombies, así que pues no piensan, son simplemente como muertos vivientes que funcionan para el sistema establecido. En el lomo vamos a encontrar The True Lives of the Fabulous Killjoys California, el nombre de los artistas involucrados y ahora sí el logotipo de Editorial Camite. Como ya es característico, la editorial nunca va a invadir las portadas con su logotipo, lo cual a mí me fascina, nunca acabaré, me cansaré de mencionarlo. También vamos a tener un acabado en satín en las letras, así como en la tinta que asemeja a la sangre, un acabado impresionante. En la parte posterior vamos a tener aquí muchas personas prestigiosas que van a estar recomendando este título. También la editorial nos va a dejar una pequeña sinopsis para que nos enteremos un poco más acerca de lo que va la obra y pues te animes a comprarla. En la parte de abajo vamos a tener el logotipo de Editorial Camite, el logotipo viejito, el que más me gusta a mí. Y el logotipo de Editorial Dark Horks. Ya ahora sí, adentrándonos en la historia, vamos a tener primero que nada un bellísimo, bellísimo tomo con costuras, hojas a color súper bien cuidadas, un gramaje muy adecuado para la historia que tenemos. Y lo primero que vamos a encontrar es la invitación de Gerard Way y Sean Simmons a que hagas ruido, a que te pongas por arriba del sistema y seas auténticamente feliz. El sistema va a estar representado por las siglas VLI, así que bueno, ya nos adentraremos a ello. Y nuevamente aquí, en tintas rosas, nuevamente el nombre de la obra y por encima de este sistema, el cual se le conoce como Better Living Industries. Y bueno, ahora sí, ya, ya no vamos a detenernos. Vamos a estar aquí situados en una especie de desierto que va a estar a las afueras de la ciudad de Batería, la ciudad Batería. Y bueno, vamos a ver cómo aquí en estas letras verdes va a estar un locutor, el cual se le conoce como Mr. D. Este locutor va a estar invitando a la rebelión, este locutor va a ser una persona que no recibe nada a cambio por estar comentándole a los rebeldes que no se cansen, que continúen, que continúen con la rebelión. El Dr. D. pues va a estar aquí hablando mucho y diciendo cosas que realmente, si a primeras no se le entiende. Esta es una historia cyberpunk, así que el lenguaje también es muy característico de ese género. Y bueno, aquí vamos a ver cómo va a despertar esta chica en esta especie de sacos de dormir. Esta chica siempre va a estar acompañada por este gatito, el cual no la va a soltar nunca. Y bueno, la chica es una chica la cual vive sola, está sola. Esta es la chica la cual te invito a que veas el video de Zinc porque lo vas a entender todo. Esta chica nunca se nos revela su nombre o por lo menos yo no lo encontré. Y bueno, esta chica va a estar ya en busca de una persona la cual quiere ella encontrar su ayuda. Pero bueno, va a caminar esta chica y de repente se va a meter a esta tienda. Va a reconocer este antifaz, este antifaz que utilizaba uno de los Kill Joys originales. El antifaz es del personaje que le conocían como Poison. Se parece mucho al antifaz que tienen aquí nuestro personaje National Anthem. Precisamente por eso traje yo este tomo para que también lo aprecien. Y bueno, vamos a estar en la parte de los rebeldes. Aquí va a haber unos chicos que incluso tratan de aparentar tener o tratan de asemejar la apariencia que tenían los Kill Joys originales. Y ellos como fan de los Kill Joys van a reconocer a esta chica. Le van a decir, oye, tú eres la chica por la cual los Kill Joys dieron la vida. Yo tengo tu figura de acción. Yo sé quién eres. No nos puedes engañar. ¿Y qué haces con ese antifaz? Son chicos rudos. Sin embargo, nunca la van a tratar mal. Le van a arrebatar aquí el antifaz. Y va a llegar este chico a advertirles que se acercan unos draculoides. Los cuales se están aterrando al desierto. Ellos son una especie de guerreros. Así que van a ir con este tipo de pistolas láser. También que ya vimos en National Anthem. Y se van a enfrentar a estos draculoides. En otra parte, ahora ya dentro de Ciudad Batería vamos a encontrar a esta chica. La cual también hace referencia a Blue. A esta chica que aquí se encontraba con vida. Pero que aquí ya es una especie de androide. Se les conoce como porno droide. Algo así. Aquí lo tengo. Ajá, porno droide. Se les conoce. Son chicas. Son androides. Las cuales han sido creadas para darle placer a las personas que requieran de sus servicios. Y bueno, aquí vamos a ver cómo están ahora ya en el desierto los draculoides. El cual han emboscado a esta pareja. Y van a llegar los nuevos Killjoys. Que no son los Killjoys. Pero pues es parte de la rebelión. Y van a tener una batalla. Pistolas van a tener esta baja. Van a matar a este chico. Y llegan a salvar por lo menos a uno de los tipos. Y vean aquí cómo le alcanzan a poner la máscara a la mujer. Y la mujer ya no es la misma. Una vez puesta la máscara. Ya no hay manera de retirarla. Vemos aquí cómo el nuevo draculoide ataca al que antes era su pareja. Y pues no hubo más necesidad que sacrificarla. Vemos aquí cómo queda este tipo llorando. Y bueno, ellos van a enterrar a su muerto. Aquí vemos cómo lo van a llevar ya a enterrar a este soldado caído. Se nos va nuevamente a centrar en estos personajes secundarios. Esta chica llamada Blue. También se llama Blue igual que la anterior. Y aquí va a estar un soldado de, pues ahora sí que del ejército de Ciudad Batería. Este soldado va a ser reprendido por un superior. Porque estaba haciendo uso de los servicios sexuales de esta chica. ¿A qué le va a cobrar? Y bueno, esta chica también, su historia se va a centrar en que va a tratar de ayudar a una compañera. A una compañera androide que ya su batería se está agotando. Aquí vemos cómo van a tirar a la basura esta máscara de draculoide. Y le van a dar, pues sepultura a este chico. Aquí vamos a encontrar a un robot antiguo. Este robot fue parte de las guerras analógicas. Era un robot de la rebelión. El robot se le conoce como robot destroya. Pero aquí solamente quedan algunas partes del robot. La cabeza y el robot está enterrado en el suelo. Porque pues ya han pasado muchos años. Y ya ha quedado, pues aquí como un vestigio, como una ruina. La chica va a ocupar los ojos de este robot para dormir aquí. Bueno, van a llegar aquí a algo que se le conoce como el nido. Aquí vean, dice el nido. Y pues van a llegar a este lugar donde va a haber más rebeldes. Aquí van a estar los chicos rebeldes. Y bueno, también aquí se nos va a introducir ahora en Ciudad Batería. Al corporativo de Better Living Industries. Y se nos van a dar a estas dos personas que ya conocimos en el videoclip de Zinc. Y esta va a estar esta chica que tiene rasgos asiáticos. Y ella va a ser como la mera jefa de las industrias BLI. Y aquí va a estar este soldado llamado Corse. Corse es uno de los líderes del brazo armado de BLI. Y fue quien en propia mano acabó con la vida de los Kill Joys cuando rescataron a la chica. La chica fue la única sobreviviente. Y bueno, van a estar esos chicos. Van a tener nuevamente una plática trivial. Y pues va a llegar el momento en el que no van a confiar en nadie. Al tipo que rescataron terminan matándolo. Porque dice que pues es mucha coincidencia que por fin iran con ellos. Solamente aquí vamos a ver a Dr. D. Que es este locutor que nos estuvo hablando en la primera página. Y a este chico el cual también es otro protagonista. Se le conoce como Cherry Cola. Y Cherry Cola fue uno de los colaboradores. Fue un subordinado de los Kill Joys originales. Y él fue una de las personas que rescató y subió a la vagoneta a esa niña de seis años. La cual ahora ya es una adolescente. Y bueno, pues ahora que están todas las piezas de ajedrez puestas. Ya Corse que es el soldado de BLI. Se le ha dado la encomienda de acabar con la rebelión. Ya esta chica se hizo presente. Ya los rebeldes Kill Joys nuevos ya están armados. Y ya se nos presenta Cherry Cola. El cual va a ser el compañero de aventuras de nuestra protagonista. También aquí ahora se nos muestra a Blue. Como le dice a Red que tenga paciencia que le va a conseguir la batería. Ella ya es un robot muy obsoleto. Ya no tiene piezas de reemplazo. Por lo tanto está a punto de acabar con su existencia. Vemos como aquí se va a meter esta chica en el robot de Estroya. Y bueno, aquí también vamos a ver como va a llegar Corse contra los nuevos Kill Joys. Y pues se va a suceder una batalla. Vean aquí. Y bueno, pues no hay mucho que decirlo. Ya de aquí en adelante comienza toda esta batalla. Vemos la vida, la vida dentro de Ciudad Batería de Corse. Vamos a ver cómo van a trabajar los rebeldes. Vamos a conocer también cómo empieza la interacción entre Cherry Cola, el cual es este señor. Y la chica, la chica, nuestra protagonista. Y también vamos a ver toda la aventura que tiene que pasar Blue para encontrar la batería de reemplazo de su compañera. Es una historia increíble. Por favor, les invito, les invito a hacerse estos dos tomos. Valen muchísimo, muchísimo la pena. No tienen ni idea de lo bello que es el arte de Sean Simmons, de Vicky Clonan. Todo lo que nos han presentado. Si es por el arte, yo todavía me quedo más con National Anthem. Pero si es por argumentos, sí, por mucho me quedo con California. Así que bueno, hay por mucho donde agarrar y espero que les haya gustado. Bueno, les dejo mi Twitter, les dejo mi Wacom. Ya saben, si me siguen, los sigo. Vamos haciendo más grande la comunidad. Vamos creciendo excelente. Todo está bien y bueno, listo ya. Adiós. Adiós. Adiós.